¿Sería posible sobrevivir sin luz, sin electricidad común, con una estación de energía portátil, con un powerbank gigante como este que tengo por aquí detrás? Pues vamos a verlo utilizando la más grande que probé nunca y también voy a hacer pruebas conectándola literalmente a mi casa, a la entrada del cuadro eléctrico para dar energía a toda mi vivienda. Obviamente haré esto desconectando mi cuadro del suministro de la red eléctrica. ¿Creéis que aguantará? Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como muchos sabéis, sobre todo los que lleváis más tiempo suscritos a este canal de YouTube, intento traeros siempre vídeos sobre tecnología, sobre productos que voy probando en mi día a día de forma real, pruebas que voy haciendo en mi día a día y os intento contar todo esto en un vídeo de unos 10 o 15 minutos. Además, siempre intento hacer pruebas que no veo en ninguno del resto de vídeos que podréis encontrar en esta misma plataforma en YouTube. Así que si te gusta la tecnología, si te quedas hasta el final de este vídeo y te gusta, pues te invito a que me dejes un buen like y a que te suscribas al canal, que es completamente gratis. Bueno, pues lo cierto es que se nos avecina un invierno algo incierto, un invierno en el que seguramente iremos limitados en cuanto al uso de la energía que hacemos. Por eso me parece interesante para el que se lo pueda permitir el tener una estación de energía portátil como la que veis por aquí detrás. Hace unos meses os traje al canal un vídeo de una estación de energía portátil pequeña, de unos 300 vatios más o menos, un vídeo que creo que os gustó bastante y un vídeo que os dejaré linkeado en la pantalla final de este mismo vídeo por si queréis verlo después. En esta ocasión os traigo una estación mucho más potente de la marca Blue Etty, el modelo es el AC200 Max. Es una marca bastante reconocida en este sector. Esta estación nos va a dar en concreto hasta 2048 vatios hora y podremos hacer uso de aparatos que consuman hasta 2200 vatios en alterna con picos de 4800 vatios, ideal por ejemplo si utilizamos herramientas que tengan este pico inicial y que luego después se estabilizan. Pero ojo, que a esta estación también podremos acompañarla de hasta dos baterías externas de 2048 vatios hora cada una o incluso de 3072 vatios hora cada una, por lo que podríamos tener un total de hasta 8192 vatios hora. Esto realmente es una auténtica pasada para ser un sistema de baterías portátil, pero bueno, vamos por partes. Si pedimos una estación portátil de esta marca la envían desde un almacén europeo y a mí personalmente tardó en llegarme más o menos dos o tres días. Como siempre os dejaré enlace por aquí abajo por si queréis echarle un vistazo y si consigo algún cupón de descuento también os lo dejaré. Obviamente cuanto mayor sea la capacidad de la estación que compremos, mayor tamaño tendrá y mayor peso. Esta concretamente tiene unas dimensiones aproximadas de 42 x 28 x 38 centímetros y un peso de unos 28 kilos, por lo que a pesar de llevar dos asas para transportarla no es moco de pago para llevarla una persona sola. Dentro de la caja, además de la estación, nos viene la fuente de alimentación de unos 500 vatios para recargar la estación por completo en unas 5 horas. También nos viene un estuche de nylon donde en su interior encontramos cables para recargar esta estación a través de la batería de nuestro vehículo, a través de placas solares que obviamente no están incluidas y por supuesto nos viene manual, usuario y documentación. La estación de carga denota muy buena calidad de fabricación externamente en un plástico que parece muy resistente y donde tenemos el botón de encendido, 4 tomas de enchufe de 220 voltios y un total de 5 tomas USB de todos los tipos, incluso USB tipo C de 60 vatios para proporcionar carga súper rápida a nuestros dispositivos. También tenemos salidas de 12 voltios de 3 tipos diferentes donde se incluye la típica toma de mechero de coche y en su parte superior tenemos dos bases de carga inalámbrica de hasta 15 vatios cada una para recargar, por ejemplo, teléfonos móviles que sean compatibles con este sistema. Luego en el lateral tenemos las entradas para cargar la estación y para interconectar hasta dos módulos más de batería, como os decía antes, y así tener mucha más capacidad. A través de estas conexiones de carga podremos recargar nuestra estación de energía portátil de varias formas diferentes, pero las más comunes que admite son hasta 900 vatios haciendo uso de placas solares y hasta 500 vatios conectándola a la red eléctrica. Y lo mejor de todo es que admite estos dos tipos de carga de forma simultánea para tener una carga mucho más rápida que nos va a dar una carga del 0 al 100% en menos de dos horas según el fabricante. Obviamente esto yo no lo he podido probar porque no tengo las placas solares portátiles, solamente tengo la estación de carga, pero si las tuviéramos tendríamos electricidad infinita de forma completamente autónoma, obviamente hasta que las baterías de la estación se degraden. Según el fabricante van a soportar más de 3.500 ciclos de carga y esto llevado en el tiempo serían aproximadamente 10 años si hiciéramos uso de un ciclo diario. Además, según el fabricante, las baterías que integra esta estación son baterías con celdas LFP que según dicen son más seguras, tienen más potencia y nos ofrecen una durabilidad de hasta 10 veces más que las baterías comunes de óxido de litio. Tenemos una pantalla táctil donde podremos ver el estado de la estación, si esta está recibiendo energía a través de algún sistema, la energía que está gastando en tiempo real, la carga que le queda, también dos botones virtuales para activar o desactivar los puertos de corriente alterna, es decir, los enchufes de 220 voltios y también para activar o desactivar los puertos de corriente continua, que son el resto de puertos. Tenemos un menú de ajustes bastante básico, un menú de información donde nos dará información sobre el estado de la batería, historial de alarmas, etcétera, y un acceso directo a este historial de alarmas si superamos, por ejemplo, la capacidad de consumo máximo. Además, también tenemos una aplicación para nuestro teléfono móvil que se conectará con la estación de energía portátil a través de conectividad Bluetooth y desde esta aplicación podremos ver un poco el estado general de la estación, si está recibiendo energía por placas solares o red eléctrica, el porcentaje de batería que tenemos y dos botones también para activar los puertos de corriente alterna y los de corriente continua, además del botón de apagado y el ajuste del tiempo para que entre en modo reposo, además de la opción para actualizar el firmware de la estación. Y bueno, muchos diréis que todo esto está muy bien, pero ¿qué soporta realmente una estación de carga como esta? Pues así, sin añadirle ninguna batería extra, solamente con la estación de carga que veis por aquí detrás. Podríamos conectarle, por ejemplo, una máquina de café para hacer hasta 70 tazas, una parrilla eléctrica para cocinar durante una hora, una pequeña nevera funcionando hasta 28 horas, un aire acondicionado funcionando hasta 7 horas, un calientaplatos durante 40 horas o una bombilla más de 50 horas. Esto obviamente es orientativo. Pero bueno, a efectos prácticos, ¿para qué puede servirnos? Bueno, pues diría que para los más camperos, una estación de energía portátil como esta es prácticamente imprescindible para tener energía eléctrica en cualquier sitio donde se nos ocurra acampar y obviamente no tengamos enganche eléctrico. Pero en mi caso personal, se me ocurrió probar hasta dónde podría dar de sí para usos básicos y necesarios si por ejemplo tuviera un corte eléctrico de varias horas. Un uso que se me ocurre darle a esta estación de energía portátil es la de conectar un ventilador por si nos pillara por ejemplo un corte de luz en pleno verano, en plena ola de calor, pues no morir en el intento. Fijaros, vamos a activar las tomas AC desde la pantalla, son las tomas de 230 voltios, aquí las tenemos activas y he colocado un medidor de consumo en la toma que he conectado el ventilador porque me he dado cuenta que cuando son consumos pequeños el display de lo que es la estación de carga no nos indica el consumo real que está teniendo en tiempo real. Creo que esto lo deberían solucionar con una próxima actualización de firmware, pero bueno, con este medidor vamos a poder visualizar en tiempo real el consumo que estamos teniendo. En este caso, solamente con tener enchufado el ventilador tenemos 0,3 vatios como estáis viendo y ahora voy a encenderlo con la velocidad a tope, lo tengo en el número 4 como podéis ver ahí. Eso sí, voy a activar el modo brisa, el modo eco, que es como yo lo suelo poner por la noche y fijaros que estamos teniendo un consumo aproximado de picos de más o menos 4 vatios, luego baja 3 vatios, 2 vatios, pero fijaros que en lo que es el display de la estación de carga no me representa este consumo. Ya os digo que cuando son consumos muy bajos no es el motivo, pero el display de lo que es la estación no nos indica que está teniendo consumo, pone 0 vatios y fijaros que con un consumo de picos de 4 vatios más o menos podríamos tener conectado un ventilador como este durante bastantes horas. Ahora he quitado el modo eco y fijaros que el display de la estación de energía portátil nos sigue sin representar el consumo que estamos teniendo en tiempo real, sin embargo tenemos un consumo estabilizado en aproximadamente 12 vatios. ¿Y qué pasa si nos pilla en invierno un corte de luz y necesitamos calentarnos? Bueno, pues podemos conectar un calentador como el que estáis viendo. Este concretamente tiene un consumo máximo de 1.800 vatios, así que lo vamos a poner en modo eco y después lo vamos a poner a tope. Fijaros, tenemos unos 700 vatios, 700, 800 vatios, está estabilizándose y el display nos está marcando pues más o menos lo mismo. 813 vatios, fijaros, tenemos representado en el display más o menos el mismo consumo que me está dando el medidor. ¿Y qué pasa si lo ponemos en turbo? Si lo ponemos al máximo, pues ahí lo tenemos en pleno rendimiento y fijaros que el consumo se nos dispara a esos 1.700 vatios que nos indica el aparato. Obviamente con un consumo de energía tan bestia nos fundiríamos la capacidad de esta estación de energía portátil en más o menos una hora. Ahora he conectado el televisor que tengo en el salón de mi casa que en concreto es un televisor OLED de 55 pulgadas. Vamos a reproducir un contenido en Dolby Vision que es cuando más consume el televisor. Ahí lo tenemos, lo vamos a reproducir. Y como podéis ver tenemos un consumo de aproximadamente 200 vatios estabilizados, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Por lo tanto, podríamos tener conectado un televisor de estas características también durante unas cuantas horas. Bueno, pues os voy a mostrar la última prueba que se me ha ocurrido y es conectar esta estación de energía portátil al cuadro eléctrico de mi casa, directamente al cuadro eléctrico de mi casa. He desconectado obviamente lo que es el suministro de la red eléctrica común y he conectado solamente la estación de energía portátil al circuito C1, al circuito de iluminación, para ver si es capaz esta estación de energía portátil de dar iluminación a toda mi casa. Mi casa es una casa de dos plantas más guardilla, es decir, tres plantas. Así que vamos a ir encendiendo todas las estancias para ver si es capaz de dar electricidad a toda la vivienda. Para ello, vamos a ir monitorizando en todo momento el consumo eléctrico que tenemos cada vez que vamos encendiendo luces. Vamos a activar las salidas de alterna de la estación de energía portátil. Como veis, tenemos un consumo de más o menos unos 100 vatios. Vamos a encender el cuarto de baño. Ahí lo tenemos encendido. Y como podéis ver, el consumo ha subido un poquito a 127 vatios. Vamos a encender la entrada. Hemos subido el consumo a unos 150 vatios con toda la iluminación de la entrada. Ahora voy a encender el salón de mi casa y como podéis ver, hemos aumentado el consumo a 200 vatios, 206 vatios. Voy a encender el comedor. Ahí lo tenemos. Y como podéis ver, hemos aumentado el consumo a 233 vatios. Vamos a seguir. Ahora voy a encender la cocina. Por aquí tengo varios downlight, como podéis ver. Y el consumo lo hemos aumentado a 298 vatios, casi 300 vatios. Damos la luz de la escalera. Tenemos el consumo de casi 350 vatios. Vamos a subir. Aquí tengo la luz del descansillo. Ahora voy a dar la luz del estudio. Aquí tengo también bastantes bombillas GU10, como podéis ver. Y el consumo lo hemos subido a unos 380 vatios. Ahora estoy en mi dormitorio. Vamos a encender las mesillas. Ahí las tenemos. Tenemos un consumo que ha subido a los 380 vatios. Vamos a encender lo que es la iluminación del techo del dormitorio. Ahí lo tenemos. Consumo de 418 vatios. La cosa se va poniendo seria. Encendemos la habitación de mi hijo Pablo. Consumo de 454 vatios. Encendemos la habitación de mi hijo Aitor. Y un consumo que ya se nos va a casi los 500 vatios. Enciendo el otro cuarto de baño. Y un consumo que ya se sube a más de 500 vatios. Y por último voy a encender la guardilla donde tengo un montón de downlight. Como podéis ver ahí el consumo ya se ha disparado a casi los 600 vatios. Y esto sería el último rincón de mi casa que puedo encender. Fijaros tengo absolutamente toda mi casa encendida con un consumo aproximado de 600 vatios y podríamos ponerle mucha más cara a esta estación de energía portátil aún. Como habéis podido ver tener una estación de energía portátil como esta puede ser muy interesante y nos puede sacar de un apuro bastante gordo. El mayor inconveniente de estas estaciones de energía portátil suele ser el precio suelen ser más caras cuanto más grandes sean o cuanta más capacidad tengan. Concretamente el modelo que yo tengo se va a casi los 2.200 euros y también nos venden un kit de estación más dos baterías extra para tener una potencia total de hasta 6.144 vatios hora por unos 5.200 euros. O por ejemplo también podemos comprar un kit de estación más tres placas solares por casi 3.700 euros que pienso que sería lo más idóneo para un uso de acampada por ejemplo. En fin los usos que podemos darle a un sistema de energía portátil como este son múltiples como habéis podido ver en este vídeo y ahora me gustaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en comentarios si alguno de vosotros hacéis uso de algún sistema de energía autónomo o portátil y para qué lo utilizáis os estaré leyendo. Espero que este vídeo os haya gustado que al menos os haya podido mostrar de una forma muy gráfica y muy rápida para que podemos utilizar una estación de energía portátil como esta si es así me encantaría que me dejarais un like tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este si no lo habéis hecho todavía y recordad que os dejo un vídeo linkeado en la pantalla final de este mismo vídeo donde podréis ver una estación de energía portátil más pequeña y bastante más económica. Una vez más muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!